Cuando uno sube a este autobús, baja en el mismo lugar, pero uno sale con... ...un poquito de solidaridad. Además de un pequeño tentempié, todo se ha dicho. Se trata de una de las unidades móviles con las que la Asociación de Donantes de Sangre recorre la ciudad. Los que suben solo han de pasar un pequeño examen previo antes de empezar. Un mecanismo de seguridad para el receptor, para el banco. Hay que incrementar todo lo que se pueda la seguridad en todas las exploraciones y al fin y al cabo la sangre es una forma de tratamiento. En Euskadi las donaciones han descendido casi un 5% en 2013. Aunque eso sí se cubren sin problemas todas las necesidades sanitarias. 2013 deja una cifra de 53.000 donantes fijos. Es casi 30 años. Tengo 62. Y llevo 30 años, empecé a los 32 años. Yo ya me he acostumbrado y ya vengo ya como, no sé, como perro por mi casa. 42.000 fueron de personas que lo hacen de manera esporádica o se incorporan recientemente. Siempre lo veo pero no me da la suerte para entrar porque no tengo tiempo eso, pero hoy... Creo que es algo que se debe hacer, que es una labor humanitaria, que siempre que podamos ayudar. Y luego te sientes muy bien porque ayudas a mucha gente. Lo importante es ir bien desayunado y tener una buena salud. Pero sobre todo, la voluntad. Que sea un día tranquilo, que pesar más de 50 kilos, eso es importante. Luego también venir con tiempo. El primer día es un poquito más larguito que los demás días. Por lo menos tener media hora de tiempo. Por cada donación se cubren las necesidades de tres receptores, por lo que un poquito de nuestro tiempo puede ser crucial. A que ahora ya no creen eso de que este autobús no lleva a ningún sitio.